Agua Prieta Sonora Agua Prieta Sonora, una tierra bañada por el polvo del desierto y el misticismo de sus antiguas leyendas. Aquí, entre el silencio de la noche y el eco del viento, se esconden historias que han marcado a generaciones, relatos que entrelazan lo sobrenatural con lo cotidiano. Desde los espectros que vagan por sus calles hasta los misterios ocultos en las montañas, las leyendas de Agua Prieta nos invitan a descubrir un mundo donde el miedo se mezcla con la realidad. Acompáñanos en este viaje al corazón de lo desconocido donde lo imposible toma forma. Nos remontamos a la época de la revolución mexicana donde se dice que ocurrió un trágico suceso que dejó una marca permanente en la ciudad. Según el relato, un joven revolucionario fue brutalmente asesinado y dejado tirado en las calles, sin que nadie reclamara su cuerpo ni le diera su cultura. El pueblo, al ver la injusticia y el desprecio con el que había sido tratado, decidió rendirle homenaje improvisado, dejando flores y veladoras en el lugar donde cayó. Con el paso del tiempo, ese lugar se convirtió en un sitio de devoción y oración, al que la gente acudía para pedir milagros y favores, especialmente relacionados con la salud y la justicia. Se cree que su espíritu sigue deambulando por las calles de agua prieta, especialmente en las noches frías buscando consuelo y la paz que nunca recibió en vida. A pesar de que no se ha oficializado su identidad, el tiradito se ha convertido en una leyenda urbana que refleja el dolor y la memoria de los conflictos revolucionarios en Sonora. Se dice que a principios del siglo XX, cuando la estación del tren aún estaba en pleno funcionamiento, ocurrió un accidente fatal en el que un joven perdió la vida al caer de uno de los vagones en movimiento. Desde entonces, muchos trabajadores y pasajeros afirmaron haber visto la figura fantasmal de un hombre joven, caminando por las vías o esperando el andén, como si aún estuviera esperando tomar el tren que nunca pudo abordar. Cuentan que ese espectro aparece de madrugada, vestido con ropa antigua y con una expresión de angustia. A menudo se le ve mirando los trenes que pasan, pero nunca sube. Algunos testigos aseguran que si te acercas demasiado a las vías, sentirás una presencia fría como si alguien te empujara hacia el peligro. Pero cuando te volteas, no hay nadie. El lugar ha sido escenario de varias experiencias paranormales que, hasta hoy, siguen intrigando a los habitantes de Agua Prieta. En las profundidades del desierto sonorense, existen rincones acuáticos ocultos. Pequeñas lagunas que han resistido al tiempo y la sequedad del entorno. Entre esas aguas quietas, cuyas superficies apenas rompen el viento nocturno, se cuenta una de las leyendas más enigmáticas de Agua Prieta, la del hombre y pez. Los ancianos del lugar hablan con temor y respeto cuando mencionan al misterioso ser. Dicen que en la noche es de luna llena, cuando la luz plateada ilumina las lagunas, una figura emerge de las aguas. Se trata de una criatura mitad hombre, mitad pez, cuyas escamas brillan debajo del resplandor lunar y cuya mirada profunda y penetrante ha aterrorizado a aquellos que han tenido la desgracia de cruzarse con él. El origen del mito se remonta a tiempos inmemorables. Se cuenta que hace siglos, cuando los primeros habitantes llegaron a estas tierras, una tribu nómada decidió asentarse cerca de una laguna. Era un lugar bendecido por la naturaleza, con agua fresca y abundante para su gente y ganado. Sin embargo, la paz no duró mucho. Poco a poco, la tribu comenzó a notar la desaparición de animales. Las huellas de la orilla mostraban signos de que algo arrastraba las presas hacia las aguas profundas, pero nadie sabía con certeza qué era. Una noche, el líder de la tribu, un hombre valiente y astuto, decidió vigilar la laguna junto a sus mejores guerreros. Lo que vieron esa noche, según la leyenda, jamás pudo ser olvidado. Desde las profundidades oscuras de la laguna, algo rompió la superficie. Al principio pareció un hombre común, pero al acercarse a la orilla pudieron ver que su piel estaba cubierta de escamas y sus manos eran palmeadas, así como su rostro tenía un aspecto aterrador, con ojos negros que parecían abismos insondables. Los guerreros intentaron atacar, pero el ser se sumergió rápidamente, desapareciendo en la negrura del agua. Desde esa noche se prohibió a la gente acercarse a la laguna después del atardecer, y se creía que la criatura era una especie de guardián o espíritu del agua, castigando a quienes violaban su dominio. Con el paso de los años, los avistamientos del hombre pez se volvieron más esporádicos, pero nunca dejaron de ocurrir. Los ancianos cuentan que aquellos que lo han visto en las noches de luna llena, llegan a experimentar sueños extraños donde el ser les llama desde lo profundo de la laguna, invitándolos a unirse a él en las aguas. Algunos han despertado al borde de la laguna con los pies mojados y sin recordar cómo llegaron a él. Una de las historias más impactantes es la de un joven pescador llamado Miguel, quien, ignorando las advertencias, decidió acampar junto a la laguna durante una noche clara de luna llena. Quería desafiar la leyenda y demostrar que no había nada que temer. Sin embargo, lo que ocurrió aquella noche quedó grabado en su memoria para siempre. Mientras pescaba, escuchó a un chapoteo suave como si algo grande se moviera bajo el agua. Al principio pensó que era un pez, pero pronto vio una figura emergiendo. El hombre pez lo miró directamente a los ojos y en ese momento Miguel sintió que algo en su interior se rompía. Al día siguiente lo encontraba un desorientado, caminando por el desierto lejos de la laguna. No pudo explicar cómo había llegado ahí ni qué había sucedido exactamente. Desde entonces, Miguel nunca volvió a ser el mismo. Su mirada se volvió vacía como si una parte de su alma se hubiera quedado atrapada en las profundidades de aquella misteriosa laguna. Hoy en día, la leyenda del hombre pez sigue viva entre los habitantes de Agua Prieta. Aunque pocos atreven a hablar de ello abiertamente, todos saben que las aguas de esas lagunas guardan un secreto oscuro. En las noches de luna llena, las familias se encierran temprano en sus casas y los más supersticiosos colocan ofrendas cerca de las lagunas. Se cuenta que hace muchos años en las afueras del pueblo, una joven llamada Isabel fue traicionada por su esposo, quien la abandonó para irse con otra mujer. Desconsolada y llena de odio, Isabel decidió quitarse la vida vestida con su vestido de novia, el mismo que llevaba puesto el día de su boda. Desde su muerte, los lugareños comenzaron a ver la aparición de una mujer vestida de blanco, caminando sola cerca del río durante la noche. Con la mirada perdida y llena de dolor. La leyenda dice que la figura fantasmal vaga en busca de venganza, y aquellos que la ven quedan marcados por una tragedia. Algunos han dicho que cuando la mujer se aparece, se escucha un llanto profundo y angustiante, como si le viviera el sufrimiento una y otra vez. Los más valientes que se han acercado al río por curiosidad, aseguran haber visto la silueta entre la niebla. Hay quienes aseguran que, si la miras a los ojos, su rostro se transforma en una mueca de horror y se escuchan susurros que invitan a seguirla al río. Como si quisiera llevarte al mismo destino trágico que ella. A lo largo de los años, muchos han evitado esa área especialmente por las noches, ya que la leyenda asegura que su espíritu está condenado a vagar eternamente, buscando a quien llevar consigo al otro lado. Las tierras de Agua Prita esconden misterios que se entrelazan con la cultura y el folclor de su gente. Estas leyendas transmitidas de generación en generación nos recuerdan que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión presentes en los rincones más inesperados. Si alguna vez visitas este lugar, recuerda que las historias que escuchaste hoy son más que simples relatos. ¿Te atreverías a comprobarlo por ti mismo? Las leyendas de Agua Prita están vivas y te esperan.